Si las calles de tu pueblo tuvieras un sentimiento Si las calles de tu pueblo tuvieras un sentimiento Cada vez que yo pasara te llorarás con sentimiento Cada vez que yo pasara te llorarás con sentimiento Hola Tali, somos los Tequis y el nuevo integrante Walter ¿Qué tal? Walter Galligero, soy Tali, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, desde acá, desde Salta, te mandamos un beso grande Te esperamos en Carnaval, en Jujuy, en Tilcara Y ahora a brindar y pasarla bien Y a subir el video en la página de los Tequis oficiales, en Facebook ¿Sabes la cantidad de me gusta que sumás? Feliz cumpleaños Tali, te aguada Chau Carnaval ¡Cala, cara, cara! ¡Cala, cara! Gracias por ver el video